La gente corriente no me asusta, ahorita no más hablan, pero nunca se mueve Desde Morrome y un carón seré movido, porque el mundo da vueltas, nunca se detiene Es mucho mejor no abrir la boca, pa' no hablar de más, eso les conviene Aparentando nunca se me dio, y andar en los chismes tampoco me entretiene Andaba por las calles volveteando sin control, recuerdo esos días disfrutando bajo el sol Ahora yo ya no me confundo, con una mano cuento los que están de mi lado Varias veces ya me he tropezado, pero ahora me fijo y acelero por un lado No más porque me dieron billetes, eso no quiere decir que yo ando en algo raro Sé que gente va a seguir hablando, pero ya no estorbe que yo ando trabajando Yo ya me canse de hablar de envidias, mejor ya me voy, a los miro al rato Zumbando por el noventa y nueve, en el calorón, a mí me miraran chambeando Andaba por las calles volveteando sin control Recuerdo esos días disfrutando bajo el sol Ahora yo ya no me confundo, con una mano cuento los que están de mi lado Varias veces ya me he tropezado, y ahora me fijo y acelero por un lado No más porque me dieron billetes, eso no quiere decir que yo ando en algo raro Sé que gente va a seguir hablando, pero ya no estorbe que yo ando trabajando